Música Estamos en el Bazar de la Confianza, en el espacio de Sabores de Confiar Sabores de Confiar es un espacio precisamente para degustar la comida tradicional para degustar lo que nuestros ancestros nos han enseñado de tal forma que podamos en este momento compartir directamente de estos saberes y de estos sabores que nos mantienen acá Vamos a tener dos talleres, un taller de preparación de sopa de chorotas y un taller de preparación de empanadas a través de diferentes masas como lo son de quinoa, de amapola y de chía principalmente Confiar hace esto directamente para que nosotros podamos degustar de los saberes y los sabores tradicionales de Boyacá Música Música